Vale, pues buenas tardes a todos. Ya sé por qué coño está pasando con los vídeos que los corto sin querer, tío. Ya sé lo que está pasando. Que en el Europa le doy mucho espacio, y si le doy espacio cuando estoy con el programa de grabación, vale, pauso el... o sea, corto la grabación. En plan, se acabó. Y por eso el final anterior ha debido ser bastante abrupto. De hecho, no sé cuánto ha durado el capítulo. En plan... Y no ha debido durar mucho. 16 minutos. Me cago en mi puta vida. Pues nada, voy a intentar hacer este más largo para compensar, ¿vale? Joder, 16 minutos. Qué imbécil. En fin, no se había salido justo este evento. Y claro, yo le había dado a pausar la partida y eso. Los blancos, los bancos florentinos, han empezado a aumentar sus cuotas y exigir el reembolso de préstamos de larga duración que tiene la Iglesia Católica. Aunque calculan, recalcan que la curia es un cliente valioso, no pueden ni siquiera proporcionar sus servicios gratis. 50... Ah, del tesoro de la curia. Pues que le den por el culo, ¿no? O sea, guay. Es lo que cuesta hacer negocios, son tasas desorbitadas. No queremos llevarnos mal tampoco con Florencia, así que en cualquier caso sí lo íbamos a dar. Tenemos 1.200. Que a ver qué podemos hacer con ellos. Ahí con 65 puedo nombrar cardenales míos. O sea que en cualquier caso vamos a poder recuperar la Santa Sede, siempre y cuando estemos bien de dinero. Y eso, vamos a intentar integrar estos dos basellos, aunque me interesaba mucho engordar a este. Pero con Nápoles en nuestro poder, seamos sinceros, prefiero tener a Nápoles y tragarme yo esto, que no al revés, ¿no? Entonces, eso. Que no sé cómo va la institución. Y aquí que está puesto esto, ¿no? Voy a cambiarlo por extensión de la institución para que vaya un poquito más rápido. Y a ver si conseguimos que Milan salga de la coalición, eso estaría genial. No ha entrado mucha gente, de hecho ya no se habría explotado, ¿no? No, no ha entrado tantísima gente. Fijaros que con Bosnia nos llevamos bien y ha entrado. ¿No? Ha entrado. Bosnia. Sí, yo, bueno, no sé si ha entrado. Sea what, sea what. A ver, ¿quién está en la coalición? Si, Bosnia está, efectivamente. Y con Bosnia nos llevamos chachete. Si le doy alianza, ¿saldrán de la coalición? Deberían, ¿no? Quiero decir, creo que me compensa. Ahora mismo lo que queremos sobre todo es que no nos pete la coalición. Pero no me ha salido que salgan de la coalición. Igual han salido automáticamente, sin evento ni nada. Curioso. Lo que podríamos hacer es despedir a los mercenarios. Pero es que les tengo como especial cariño. Supongo que en el momento en el que nos endeudamos se van. Tampoco nos cuestan tanto los mercenarios, ¿no? O sea, son como 0,40 o algo así. 0,70. A ver, es dinero, ¿eh? Ahora al principio de la partida es dinero. No nos engañemos, pero bueno, también es que estamos reforzando. Y eso nos cuesta dinero extra. Voy a pillar alguna deuda. O sea, ahora sobre todo lo que no quiero es que nos tomen por débiles. Hasta que establecemos un poco la situación política internacional. Luego ya, pues, haremos lo que consideremos, ¿no? Pero el plan invadirá a alguien. Pero en el momento, dado que la gente está mosqueadilla, pues, ¿sabes? En plan, vamos a hacer que se tranquilicen. Pero hemos conseguido más alianzas incluso. O sea, que bien, ¿sabes? Casi habría que poner en vez de países vecinos, países indignados, ¿no? Austria incorpora el renacimiento, maravilloso todo. Países indignados. Ragusa, por ejemplo, es indignado. Pero sí, vamos a ir mejorando relaciones con todo el mundo porque si no... Ahí está Perugia. ¿Perugia lo podemos integrar ya? Tiene mucho deseo de libertad, pero sí. Sí, el deseo de libertad entiendo que es gestionable, ¿no? Uf, no lo sé. ¿Por qué tiene tanto deseo de libertad? Supongo que por la fuerza relativa de los... De los vasallos, ¿no? Sí, poder relativo de los vasallos es bastante loco. No sé, es jodido esto, ¿eh? Mejor tecnología. Tiene 8 de desarrollo y de parte son malévolos. Pero bueno, supongo que podría hacer alguna cosita por aquí, ¿no? Voy a aplacar gobernantes locales, todo esto. Aunque lleguemos a 50 y empecemos a integrarlo, está bien. Ah, pero esto le baja muy poco. Supongo que es estar más fuerte, ¿no? Individualmente. También es importante eso. Tener más tropas y esas cosas. Y esas cosas. Este es muy buen general, tío. Nada, pero supongo que lo tenemos que despedir. En cuanto empecemos a acumular manpower, lo despediré, ¿vale? En cuanto podamos tener nuestro propio ejército. Pero bueno, es complicado esta situación. Es lo que hay. Han excomulgado a Provenza. Buena noticia, supongo. Porque al fin y al cabo, Provenza es nuestro rival. Y Provenza ha de ser destruida. O sea, tenemos que integrar esta Provenza, esta provincia, totalmente nosotros. O sea, esta provincia ha de ser nuestra. En su absoluta totalidad. Así que, perfecto, ¿sabéis? No hay demasiado problema. Lo que sí que es un poco problema es tener tantas relaciones. Pero bueno, es lo que hay. De hecho, ganamos un punto al mes. ¿Están ociosos? Pues no. Vamos a meter uno más a países indignados. Y Francia, claro, la guerra a Borgoña. Ojo. Esto intentaría yo aprovecharlo de algún modo. Si no tuviera una coalición en contra. Así que estamos en un momento un poco de paz. Entonces, dado que publicar estos dos... Y si, y si, y si, edito y junto los dos vídeos. Joder. Eso podría ser algo interesante. El capitán Matthew von Bieneberg de la Guardia Suiza, encantado con nuestro pronto pago y relaciones corteses, ha venido con una oferta de servicio. Desea convertirse en el general del ejército papal, proporcionándonos su eterna experiencia táctica de forma permanente. Este es bastante caro y realmente no me interesa eso ahora mismo. Pero la verdad que me quedaría con él, ¿eh? Porque así no tendríamos que depender tanto de este ejército. Que vamos a despedir ya. Bueno, así que ha llegado como el momento. Y entiendo que esto afecta nuestras relaciones con los vasallos, efectivamente. Es que no sé si son integrables, matemáticamente. No sé si me explico. Quizá deberíamos desarrollar las provincias. Llegar a 5, por ejemplo, esto es Pradera, está bastante bien. 5 en todas nuestras provincias está bastante bien. Y dado que lo podemos utilizar en eso. ¿Cuánto perdemos? 0,02. ¿Pero ir a subir la estabilidad? Ah, estamos a tope. El catolicismo perdería deseo de reforma, perdemos estabilidad y ganamos devoción. Y esto es perder devoción, pero más ingresos anuales de 5. ¿Hasta el final de la partida? ¿What? No es de 5%, ¿eh? Es de 5. Pone que es como 5 monedas extra al mes, hasta el final de la partida. Por 10 de devoción. Y el otro nos hace perder estabilidad. En fin, vamos a leer. Las iglesias siempre han guardado reliquias de santos para veneración y algunos casos. Para curar a enfermos y a ancianos. Esta antigua práctica ahora se ve cuestionada, pues algunos creen que se trata de idolatría, una herejía que debería ser prohibida. La venta de reliquias ha hecho ricas a muchas iglesias. Y si el Papa anuncia en público su apoyo a esta práctica, algo de ese dinero llegará a nuestras arcas. Y desactiva el evento de veneración de reliquias de los países católicos. Ah, pero es 0.5, ¿no? Hostia, no lo sé. No sé dónde se ven estos. Aquí, 0.40. O sea que sí que es un 5% extra. ¿No? ¿Vas a tener que actualizar? Me parecía muy loco, ¿eh? 5 por la cara. Pero sí, es un 0.5 extra. Es una base importante, tío. Y ahora mismo nos salva un poco los papeles. ¿Cuántas deudas tenemos? Solo una. Que habría que intentar pagar. Voy a bajar el mantimiento del ejército, ¿no? Hay demasiada necesidad de... De pagarlo de momento. Y me gustaría poder hacer algo con las cercas de la curia. No sé si puedo. O sea, ¿hay que investigarlo? No tienes diplomáticos para enviar. O sea, puedo nombrar cardenal a quien quiera. Ah, no, 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 no. Puedo hacerlo si tuviera yo dinero. Interesante. Claramente tenemos que intentar crecer hasta el límite de tropas. Que son 8 tropas más. Y de flota estaría bien también. Eso hay que intentarlo. Y no sé qué más podemos hacer. Apoya las órdenes. Mira, relacionarnos bien con las órdenes. Y lealtad de la nobleza bastante alta. Nos daría 20 y tradición del ejército. Y esto de tomar el norte de Italia es que de momento lo veo complicado, ¿eh? Bueno, ya no lo veo complicado. Obviamente estuvimos guaseos leales y tal. Creo que con que cree tropas se van a volver bastante leales. Porque ya no van a ser tan fuertes. O sea, porque esos puntos tienen 12. Tienen más fuerza que nosotros, ¿sabéis? Si le pido algo a la nobleza. Relaciones diplomáticas. Ojo. Pues creo que vamos a pillar esto. Y menos deseo de libertad en súbditos. Vamos a pillar este privilegio. Ducados poderosos. Poderosos. ¿Vale? Ya nos encargaremos de solucionarlos más tarde. Pero esto nos viene del lujo ahora mismo, ¿no? Fijaros. Nos viene del lujo. Cuando queremos un poquito más de tropas. Pero creo que quiero primero pagar la deuda, ¿sabéis? Vamos primero a intentar pagar la deuda. Y después vamos contratando al personal. Podría echar algún tipo. Este, por ejemplo. Sí, porque realmente estamos... Nunca se está bien de poder... Bueno, justo se nos muere el otro. Pero nunca se está bien de poderes. O sea, cuanto más generes, siempre mejor. Pero ahora mismo no pasa nada si perdemos un poquito de poder. ¿Vale? O sea, un poquito de puntos administrativos y tal. Quiero decir, ya lo recuperaremos. ¿Vale? Ahora mismo lo que nos interesa es tratar de integrar algún vasallo. Hacernos más fuertes. Las cosas como son. Entonces podemos pagar la deuda. Perfecto. Pues ahora vamos a reclutar un poquito de tropas. Y nos comparte conocimiento Bolonia. Pero creo que no lo voy a aceptar. Porque debemos estar bastante cerca. Y paso a darle mi dinero gratis. 46. De hecho, prácticamente podemos esperar a que... A tenerlo totalmente presente en nuestras provincias. ¿Sabes? No tengo absolutamente ninguna prisa por avanzar tecnológicamente. Y ahí empiezan a dejar la coalición. Perfecto, chicos. Pues claramente esta es la partida con la que vamos... Ostras. Claramente esta es la partida con la que vamos a continuar. Dado que... Bueno, pues por desgracia la anterior. Vamos a lo que ha pasado, ¿no? Pero tampoco nos vamos a enfadar. Prefiero no ganar inflación ahora mismo. En plan, no es que vayamos mal. Siena se convierte en una ciudad libre del sacro imperio. Interesante. Bastante, bastante interesante. Ciudad libre que le da menos disturbio. Más impuestos. Y Venecia deja la coalición. Perfecto. Y les da más marineros también. Guay. Pues eso. Creo que vamos a pillar de primeras ideas las de exploración. Pero hay que intentar poder llegar a explorar, ¿no? O sea, pilar algo por Marruecos o algo así molaría. Y vamos a intentarlo realmente. Pero lo que digo. Primero necesitamos que nuestros baseos sean leales. Ir por partes. 91. Ha vuelto a subir bastante. Porque tienen mejor tecnología diplomática. Eso es importante también. Porque la... Bueno, realmente, aunque estén mejor ahora mismo de tecnología, no van a estar por siempre mejor de tecnología. Simplemente estamos como ahorrando. Esperando a nuestro momento. Voy a hacer 3 regimientos más de infantería. Vamos a hacer 4. Vamos a intentar tener 14 tropas y 4 de caballería. Algo así molaría. Y sobre todo que la infantería no es muy cara, ¿no? Y nos ayuda un poco, pues eso. Tener más fuerza a nosotros. Que es lo que queremos. Fijaros que nuestros baseos también nos dan límite de fuerzas. Lo cual está genial. Realmente. O sea, Nápoles nos da 2 unidades enteras. Eso está muy guapo. Pero tenemos que poder mantenerlas. Y realmente, pues, tampoco es que las pudiéramos mantener mucho. Ahí queremos... Hemos de recordar que queremos lealtad de la... De los nobles, ¿vale? O sea, que estos nos dan un poquito más igual. Vamos a hacer esto. Así que la tecnología diplomática afecta al bonus de lealtad. Fijaros que con esto les bajo. Y podemos tener más tropas, realmente. Vamos a tener 4 unidades más. Que vamos a intentar tenerlas, ¿vale? Vamos a intentar tenerlas. Vamos a intentar que con las relaciones y... Pues no sé, incluso podemos investigar si algún privilegio más que podamos dar para ayudarnos. Para echarnos un cable puede estar bien también. Me gustaría sacar caballería. Pero ya que es cara, voy a intentar simplemente llegar a los 18k con infantería. Bueno, porque estamos en modo rata activado, ¿vale? Estamos en modo rata durísimo. Así que vamos a intentar llegar con esto, ¿vale? Tener esto lo más bajo posible. Y si tenemos que hacer... Esto, por ejemplo, perder 20 de prestigio a cambio de 10 de libertad para llegar, pues lo haremos. ¿Vale? No hay absolutamente ningún problema. Pero claro, necesitamos tener primero las tropas, que es como lo básico. Otomanos en guerra con Epiro y Venecia. Bien. Bien interesante eso. Que en realidad, tampoco nos interesa mucho que esté fuerte el otomano, ¿no? Ya lo sabéis, pero... Tampoco pasa nada de lo contrario. Los nuestros comerciantes de estados pontificios. Tenemos un evento positivo. Que está bien. Vamos a quitar uno de aquí. Vamos a hacer un soldado más, pero vamos a esperar un poquito más. Y queremos tener esos 18Ks. Visita de algunas personas sombrías. 5 de prestigio. 82 sigue bastante alto, tío. Bueno, la tecnología es un 10%, ¿eh? Y el P relativo, yo creo que no debería ser tan alto. Es como el Gana Provenza. El Papa ese está liándola, ¿eh? El muy cabrón, ¿cete? La está liando. A ver cómo va la institución. Ojalá podríamos incluso desarrollar más las provincias, ¿eh? No lo descarto para nada. 0,89. Porque no tiene 10 de desarrollo, tío. Ahora sí. Debería crecer más rápido. Esta tampoco tiene 10. Vamos a hacer así un poquito. Un poquito más de impuestos. Que nos vienen bien. Y la flota supongo que afecta también, ¿no? Al poder. O sea que igual algún barco podría incluso sacar. Vamos a ver con los dos últimos de infantería. Y de flota, ¿qué tal estamos? Puedo hacer dos barcos comerciales, por ejemplo. O dos galeras incluso. Pero casi que preferiremos los barcos comerciales, ¿no? Por hacer dineros. Es que vamos a ir creando uno por aquí. Y venga, vamos a hacer una galera. Para estar al límite de todo. Y este en 81%. Es que ha sido bastante alto, tío. Esto solo nos quita un 10%. Es que es alto, ¿eh? Es jodidamente alto, tío. Tengo una bribarca que no estoy empleando. Vamos a mandarla a Venecia. Que nos da un 0.26. Está bien eso. ¿Tengo alguna provincia que sea el centro comercial? No. La de este vasallo. Es que no sé si es imposible entonces, tío. En plan llegar a estar bien de deseo de libertad. No sé si es imposible. Es que por fuerza relativa de vasallo es complicado. 8 desarrollo y malévolo. Este no es malévolo. Ah, sí que es malévolo. ¿Pero quién coño es malévolo? Ah, joder. Ya es mala suerte, ¿eh? Que justo este papa... Bien. Bien, 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 bien. Muy rico eso. Ya es mala suerte que justo este papa sea malévolo, ¿no? ¿Y cómo que estamos...? Ah, casi estamos al máximo del poder del monarca. Bueno, contamos con ello. Y esto ya está presente. Y aquí está a punto de estar presente. Así que, perfecto. Vamos a esperar a que estén todas presentes. Y somos educador marcial. Menos pérdida de traición militar. Perfecto. Vale, esta bribarca la mandamos a Venecia también. Listo, puesto el momento aquí. Y ahora sí que estamos al límite. 90%, tío. Supongo que es porque Nápoles hace tropas, sobre todo, ¿no? Ah, no quiero desperdiciar poder. Así que vamos a seguir dándole aquí. De momento... Lo bueno es eso, el administrativo que no ganamos absolutamente nada. Ya está presente todo. Perfecto. Vamos a ganar aquí, supongo, 10 de prestigio. Y aquí... 50 de administrativo no me paso el límite, ¿no? No. Subimos a 50 de admin, pillamos el renacimiento. Y subimos todo. Me gustaría pillar las coloniales de primeras, pero no sé si lo veo muy claro. Entonces, igual deberíamos optar por algo en plan ideas de influencia. Que nos baja un montón el deseo de libertad. Así que sí que vamos a tirar por esto. Porque quieras que no tenemos bastantes vasos y es un problema. Si nos tenemos que deshacer de ellas más tarde, pues ya nos desharemos, ¿vale? Podemos fundar la Biblioteca Vaticana. Y salta un evento. Aunque tenemos una multitud de documentos en una multitud de colecciones, no tenemos un lugar único para conservar todas las obras escritas que poseemos. Eso de organizar una biblioteca oficial para la Santa Sede. Me da miedo esto porque probablemente nos cueste dinero este evento. No lo he hecho, ¿vale? Y me da miedo endeudarme. Entonces creo que vamos a esperar un poquito para cogerlo, ¿vale? Ya lo siento. Voy a pillar un consejero de... Administrativo porque ahora... No, miento. Mierda, esto es diplomático, tío. Soy mongui. Bueno, pues pillamos uno de diplomático también. Ahora lo que sería interesante buscar alguna alianza que no nos interese mucho y deshacerla, ya que ya no tenemos necesidad de ellas, ¿no? O sea, por ejemplo, Florencia está bien, Bolonia está bien, pero Perú... Ah, no, Perugía, Suiza, Austria, Bosnia. Bosnia nos la suda, por ejemplo, ¿no? Así que Bosnia te va a salir al carrer. Y una más que va a ser, por ejemplo, Bolonia, supongo. Bolonio. Bolonia. Sí, Bolonia puede perderse en el... A ver, ¿no? ¿Dónde coño está Bolonia, tío? Estamos tontos. Estaba siendo trolleado. Ve, con esto ya empezamos a ganar un poquito más de diplomático. Me molaría meter el foco y podemos hacerlo en el 69. Bonito año, 69. Ponemos aquí a este tío, un poquito más de capacidad ofensiva de espía, aunque obviamente nos interesa todavía estar un poquito en paz, porque la opinión sigue un poco mosca a bastante gente. Y dado que nos vamos a expandir por el norte, en el futuro, pues, qué demonios, ¿sabes? Vamos a intentar simplemente hallarnos bien con el personal. Con un 15%... Ostras, ya podemos integrar Perugía por algún motivo. ¿Por qué? ¿Por la tecnología? El poder relativo ha bajado un montón. Quizá tenía que pasar el mes. 50 de ser libertad. Pues espérate porque te va a bajar. Ablacamos a los gobernantes locales. Y deberíamos poder ya anexionarlo. Perfecto. Pues entonces igual no son tan interesantes las de influencia. Si ya hemos podido lidiar con los vasallos. Así que quizá igual no pillamos la primera. No sé. No sé, porque por otro lado también podríamos permitirnos chetar a los vasallos. No es una idea tan mala. Pero claramente de segundas ya no podríamos pillar exploración. No sé cuál más nos puede interesar. Quizá algo administrativo, tirar de mercenarios, puede estar guapo. Y así aprovechamos un poco el nuevo sistema. Eso puede estar guay. Aparte sacamos bastante administrativo. Sí, eso puede estar guapo, tío. Reluciríamos la tecnología. Más consuelos disponibles, menos intereses, menos coste de creación de núcleos de 25%. Está muy loco. Más capacidad de gobierno. O sea, podríamos tener más provincias. Me parecería guay, tío, ver las administrativas, ¿sabéis? Pero bueno, de momento vamos a dejar esas, just in case. Porque también hemos tenido que hacer bastantes equilibrios con el tema de la nobleza, dar privilegios y tal. Igual nos cargamos en el futuro. Bueno, ya veremos. En principio, cuando integremos a estos tipos, pío tercero. Es un poquito mejor, así que guay. Y somos el controlador papal. O sea, que no es un día tan haciago para la iglesia. A ver, ¿qué nos interesa? Incorporar la institución ya nos da igual. Coste de desarrollo ya nos da igual. Más absolutismo y menos deterioro de instrucción podría estar bien. Y menos coste de poderes de curia. Realmente me da bastante igual. O sea, no veo como ninguna clara. La era de la expansión agresiva estaría muy bien. Pero tiene que ser la era de los descubrimientos. Y esta no podemos hasta que esta sea la fe oficial del imperio. Así que vamos a probar esta mismo, ¿no? O sea, en sus corazones todos los fieles saben que en última instancia Dios eligió a nuestro gobernante. Y por eso gobierna por su gracia y su palabra. Dei gratia rex. Tenemos que intentar asegurar ahora que nosotros seamos el siguiente. El siguiente gestor de la curia, ¿vale? Seguimos integrando. Esto va a estar en breve. Y seguramente podamos empezar a plantearnos la integración de Urbino. Si es que queremos integrar Urbino. Que supongo que sí que queremos, ¿no? Porque obviamente con un vasallo como es Nápoles creo que vamos bastante sobrados. Así que en ese aspecto bien, ¿sabes? Integrar a Perugia. Perfecto. Ahora no podremos integrar a nadie en el futuro próximo. Y Austria nos llama la guerra contra Dinamarca. Una guerra que es bastante interesante para Austria. Sí, hubiera pillado lo de transferir vasallos. Es una guerra que le puede venir muy bien. Y pillar a Suecia de vasallo. Literalmente lo puedo hacer. Y me tengo que cargar algo de tropas. Así que estos que están entrenados casi que no. Pero vosotros sí que os veis al pozo. Mal que me pesa. Y aún así no vamos a mantener al ejército, ¿no? O sea, realmente esta guerra... Nos da un poquito igual. Y estos siguen con bastante desesperidad. Pero bueno, estos los integraremos cuando se nos vaya lo de... La mala reputación diplomática que nos dura hasta el 76. Así que bien. Venga, vamos a darle este evento a ver qué pasó. La Biblioteca Vaticana. La Iglesia Católica posee una multitud de obras escritas. Se han conseguido fondos para consolidar y expandir el conocimiento de la cristiandad. Fundando una magnífica biblioteca dentro de los muros del Vaticano. Fundar la Biblioteca Vaticana hará de Roma el centro del mundo académico. Ganamos administrativo. Menos coste de tecnología administrativa y menos descontento global. Para siempre. Lo mismo en diplomacia. Más reputación diplomática, además. Lo mismo en militar. Reputación diplomática me gusta mucho. Mucho, mucho. Menos dos de descontento global. Ostras. Menos dos de unrest. Uff. Uff. Reputación diplomática está brutal también. No me malinterpretéis, eh. Pero... Guau. Dos de unrest menos. Para siempre. Entiendo. Espero que no sea solo en Roma. Ostras. Esto es la polla. Esto es la polla. Esto es increíble, tío. Esto es puto increíble. ¿Qué podemos hacer a continuación? Imprenta de Subiaco. Corporar la imprenta. Otra, una, tres universidades. Y un origen de institución. Que eso es bastante viable en esta partida. Porque al fin y al cabo, entiendo que queremos tener el norte de Italia. Pero bueno, empezando por donde tenemos que empezar. Que es, bueno, pues teniendo el norte. Norte, ¿no? Que el objetivo sería Venecia, claramente. Que realmente ahora es vulnerable. De hecho, sí. Pero querríamos que viniera a gustar a la guerra. Y querríamos que nuestros baseos fueran leales. Cosa que estamos a punto de conseguir en uno. Pero Nápoles quizá está bastante más lejos de esto, ¿no? Sobre todo por el poder relativo de esta gente. Pero bueno, cuando integremos en principio a estos. Que puede ser, hemos dicho, a partir del año 76. Pues ya deberíamos estar guay con Nápoles. Ya deberíamos estar guay. Y empezar a iniciar verlas, ¿no? O sea, hay que esperar unos poquitos años más. Por desgracia. Sobre todo porque seguimos con una expansión agresiva de la leche. Así que todo el tiempo que pase. Es una buena inversión. Técnicamente hemos conquistado... No sé cuántas provincias son esto. Pero vamos. Un montón. Vale, hemos conquistado un montón de cosas. Técnicamente, ¿no? O sea que... Aunque estemos unos años en paz, como digo. Integrando los vasallos y reforzando nuestra posición. No está mal, ¿no? Julio en Colonia. Vamos a apoyarlo, como digo. Por si esto más tarde afecta a la reforma, ¿sabéis? Que a ver cómo funciona. No tengo absolutamente ni idea. Yo estoy probando esta partida con vosotros, ¿vale? Estoy descubriéndola. Así que... Como no sé exactamente lo que va a pasar. Voy a intentar jugar con cierto nivel de cautela. Intentando no cagarla al menos demasiado. Cuando quita que de algún modo la cague. Y hay que intentar subir las techas. Esa es otra. Que tampoco ganamos muchos puntos. Bueno, ahora de administrativo sí. Así que creo que vamos a optar 100% por unas ideas administrativas. Lo que no sé cuáles. Impuestos nacionales estaría muy bien. Religiosas realmente no las queremos. Innovación está bien, tío. Aparte somos un país italiano. Y son muy bestias las de innovación. Y si las pillamos antes, pues eso que nos llevamos, ¿sabes? De hecho, venga, tío. Vamos a pillar las de innovación. Que me gusta. Además, siendo italianos y tal. Sí, ¿no? Vamos allá. Vamos allá. Vamos a pillar las de innovación. Aunque quiero subir la tecnología primero, ¿eh? Branja, baluartes. Bastantes edificios nuevos, por cierto. Esto no lo he mencionado. Fijaros. Hay bastantes edificios nuevos. A nivel de factorías. Edificios costeros. Creo que ya, ¿no? Comercio. Sí, yo creo que ya. O sea, los nuevos son nuevas factorías y las fortalezas costeras y tal. Que no sé si nos habilitan a tener... No. No nos habilitan a... Digo, igual era lo que nos habilitaba a tener el... El... Tropas de marines, ¿vale? No sé exactamente qué es. Importando suministros navales, 60% diplomático o mercantilismo. 60% diplomático o mercantilismo. Aunque mercantilismo son 200. Y nos permitiría ganar algo más de dinero por comer, tío. Esto es la respuesta fácil, tío. Yo creo que es mejor el mercantilismo siempre, tío. Y ya que nos lo regalan, ¿sabes? Buntarios católicos. Fijaros. Aquí obtenemos un general. Necesitamos defensas fuertes si queremos sobrevivir en estos tiempos turbulentos. Pero no sé si nos interesa mucho, ¿no? O sea, ahora mismo no estamos en una gara importante. Cuando vayamos a ir a la guerra, ¿sabéis? Lo pillamos, ¿sabes? Pillamos ese pedazo de general. Y las ideas, como digo, vamos a esperar un poco. Al menos a pillar esta tecnología. Estamos bastante atrasados en diplomática, además. Es cierto que nos habría ayudado un poquito a ponernos al día. Meter esto a diplomacia. Pero bueno, igualmente vamos a meter el foco en cuanto podamos. Aunque tampoco es del todo bueno, porque antes sacaremos las ideas de innovación. A ver nuestras ideas. Tolerancia feo verdadera. Impuestos nacionales. Gloria de Roma. Están bastante bien. Pintar la Capilla Sixtina. La vieja y decrépita Capela Maiore ya no existe. En lugar, la Gran Capilla Sixtina, el Templo de Salomón. Y la Capilla Sixtina tiene las mismas dimensiones. Tal como indica el Antiguo Textamento. El exterior no contiene adornos de detalles decorativos. El edificio se divide en tres pisos con un techo abovedado y seis altas ventanas arqueadas en los laterales. Dos en cada extremo. Aunque es muy hermosa por su sencillez, la belleza de la Capilla podría reforzarse con frescos pintados por los artistas más relevantes de nuestro tiempo. Contratamos a Sandro Botticelli. Más devoción anual y descontento nacional durante el resto de la partida. Domenico Gigaldio. Puestan lo mismo, pero nos daría más prestigio en vez de descontento. Descontento, sinceramente no me interesa mucho. En prestigio está muy bien. Pietro Peruchio. Más mejoras relaciones. O encuentra a alguien que nos da Fuerza Misionera. Fuerza Misionera estaría bien de cara a nuestra eventual expansión por Oriente que estamos planificando. Eso estaría muy bien. Pero supongo que me quedo con el prestigio anual. Que lo veo fuerte, tío. Que supongo que con el prestigio no va a ser problema en esta partida nunca, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí, chicos. En el siguiente capítulo, si todo va bien, iniciaremos ya una guerra por el norte. No sé exactamente contra quién o por quién. Solamente contra Venecia, que le queremos dar cate. Aparte está siendo invadido por los otomanos, lo cual es una gran noticia. Pero eso, queremos... No sé. Intentar ir con Urbino integrado o algo así. Quizá podríamos empezar incluso a integrarlo. Porque igual hay progreso, ¿sabes? De algún tipo. No, no podemos anexionar porque estamos en guerra. Pero bueno, ya lo veremos en el siguiente capítulo. Gracias por llegar aquí. Chao, chao.